Perdóname Espera no recojas tus cosas todavía Sé que tienes prisa Pero se lo aguarda un momento Sé que soy culpable de todo Y lo acepto Porque soy un hombre Como todos Y también tengo defectos Perdóname mi amor Si desde el año Yo no quise lastimarte Sabes muy bien que te amo Perdóname mi amor Si desde el año Ya no es una aventura Sabes muy bien que te amo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todas las noches solo sé llorar Mancano dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir Llueve Por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Llueve tanto por mi gran lamento Te acompañan te harás el sufrimiento Aún tus huella vive en mi cuerpo Y te llevo dentro Llueve Llueve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás Poderlo resolver Pero sé que es imposible Y no vayan a volver No recuerdo la caricia Los detalles que hicieron Que fuera más fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho De que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti Como mi piel se extraña, mi cama huele a ti Quiero saber, como siempre tu te fijes en mi Si yo estoy enamorando Quiero saber, que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Desde que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay que me decías que te quiero amor Ay que me decías que te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Mi amor Ay que me decías que te quiero amor Cuorondeo yo vivo tan feliz Ay nena, tú sabes cuánto te quiero